Bien, ¿y vos? Bien, bárbaro. Yo porque te estoy entrevistando a vos, que sos un futuro tenista de los grandes. ¿Cómo anda usted? Bien. ¿Nombre? Karina Brafagiani. Che, loco, te viniste con todo, con la muñequera, viniste todo hecho un tenista. Sí. ¿Y qué tal va a andar esto hoy? No sé, para mí, más o menos. ¡Oh! Pero si arrancamos temprano, con poca furia, ¿qué pasa para después? Estoy frío, no tengo movimiento ahora. Bueno, pero ahora hay que empezar a entrenar un poquito, empezar a moverse. Sí. ¿Sí? ¿Los golpes cómo andan? Bien, bien. ¿Sí? ¿Cuál es el mejor? El drive para mí. ¿El drive? Igual que recién generó, me decía que era el drive. Sí. ¿Y cuál es la falla? ¿Cuál hay que mejorar? El revés. Bueno, hay que darle al revés. Sí, mucho. ¿Mucho? Bueno, amigo, cuídate y dale con todo hoy. A mi compañero, a mi mamá y a toda mi familia. Chau, loco. Chau. ¿Cómo le va a las chicas? ¿Cómo andan? Bien, por lo menos acá andamos. ¿Nombre? Carolina Romagnoli. Bueno, ¿cómo andan? Bien, por lo menos. ¿Sí? ¿Por qué se querían escapar recién? Ah, no, no. Se querían ir, ¿por qué? No, bueno, vergüenza. ¿Qué vergüenza? Pero se están hablando bien ahora. Uf. Bueno, contame un poco del torneo. Y nada, qué sé yo, estoy de damas y bueno, vamos a ver qué va a pasar, no sé. ¿Es el primer año que hacen o ya venían? No, hace siete años que juegan. Ah, o sea que ya tienen experiencia. Sí, creo. Sí, bueno, che suerte hoy, ¿eh? Bueno, gracias. ¿Nombre suyo? Renata Déramos. ¿Cómo anda, Renata? ¿Bien? Bien. ¿Viene una familia también conocida del tenis? Sí, mi papá. ¿Cómo anda el papi? Bien, ahora creo que iba a venir ahora. Sí, bueno, contame, ¿primer torneo este del año que hacen? Eh, no, yo hace ocho años, pero hice en el San Martín y acá, hace unos dos. Y el año pasado también jugué acá. ¿Y este torneo es el primero de este año? Sí. ¿Y cómo lo ven? Yo estoy nerviosa todavía. ¿Nerviosa? Sí. ¿Por qué? Y no sé, no sé con qué traqueo me voy a jugar, no sé todavía. Bueno, listo, mucha suerte, ¿eh? A ver, ¿cómo le va a usted? Bien. ¿Todo bien? Todo bien. Aparte ya tiene experiencia, el papá sabe hablar, el tío sabe hablar, viene una familia que está relacionada con los medios, ¿cómo anda usted? Bien. Bueno, contame, ¿todavía, ya sabés con quién vas a jugar? No, no sé todavía. ¿No? No. Sí, ¿y qué tal? ¿La previa a esto? ¿Hay nervios o no? No, estoy bien, sí. Ah, la Katy ya como que ya tiene, ya tiene experiencia en esto. Sí, más o menos, sí. Bueno, ¿saludos a quién? Eh, a mi mamá, a mi papá y a mi hermana. Ah, está bárbaro. ¿Usted, señorita? Bien, acá. ¿Cómo se llama? Rosario. Rosario. ¿Y cuántos años, Rosario? 12, cumplo 13, dentro de poco. Sí, ¿y ahora cómo es este tema de jugar el primer torneo? Bien, tranquila, medio, medio así con miedo a ver cómo sería todo el primero, el primero. Pero hay que jugar, hay que divertirse. Sí, eso es lo que importa, divertirse. Dale, Rosario, abrazo, ¿eh? Listo, chao, hasta luego. ¿Y vos qué? Yo me llamo Ignacio Fogante. El Igna, contame un poquito de esto, ¿cómo estás? Bien, los partidos son algo difíciles, pero hay que mejorar un poco. ¿En qué tenés que mejorar, Igna? A ver. En los dry, los revés, las cortadas, todo. Bueno, pero recién estamos arrancando, hay que darle tiempo, todavía hay que disfrutar un poquito, amigo, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, mandale salud a alguien, Igna. A mi mamá, a mi papá, a mis dos hermanas, a mis dos tías y a nadie más. Sí, loco, me dijeron que vos sos hincha de boca, ¿puedes ser? Sí. Ah, me dijeron bien entonces. Chao. ¿Cómo te va? Bien, ¿ustedes? Muy bien. Disfrutando el día, ¿no? Con los chicos. Disfrutando el día, acompañándolo a los chiquitos en este campeonato y bueno, para que ellos sientan el apoyo de los papás. Y aparte clavaron las gafas como si fueran actores de televisión. No, no, pero me clavé la gafa y la cosa porque estoy pelado. Claro, pero hoy no hace tanto frío hoy. No, bueno, pero yo tengo frío. Sí, contame un poquito, ¿cómo es este tema de venir un sábado acá con los chicos? Ah, está bueno, está bueno porque a lo mejor en la semana no nos dan los tiempos para venir a acompañarlos y ellos necesitan que vengamos a acompañarlos y bueno, está bueno venir un sábado, compartir todo el día con ellos. ¿Saben algo de tenis o no? No, no, yo ni idea, ni idea. ¿Nada? No, no, ni idea. A pena que se juega el fútbol, nada más. Bueno, bueno, apenas, justamente, apenas, sí, apenas. Así es. ¿Cómo anda la lesión, bien? Ah, bien, bien, gracias a Dios. ¿Viste a las canchas o no? No, no, en septiembre. ¿En septiembre? Uy, bueno, fenómeno, chau loco. Chau, hasta luego. ¿Vos algo de tenis o no? Algo, conozco el juego, este, yo también vengo a hacer deporte acá, bueno, como también para que mi hijo sigan un poco al padre en la parte deportiva, hago pelota-paleta. Ajá. Este, bueno, así que también, como decía acá el compañero, este, uno trata de acompañarlos los fines de semana, que es el momento que uno dispone para estas cosas. ¿Comentar el deporte también, los chicos? Sí, señor. Fundamental. Totalmente. Muy importante para que ellos se desarrollen socialmente y vayan haciendo otras amistades, otras relaciones. Gracias, Alco. De nada. Yo recuerdo aquellas noches, también te recuerdo a vos, ese fue mi último golpe, también fue mi último amor. No llores, nena, no llores más, sé que muy pronto me van a soltar y volveré a verte. Yo volveré a las calles, sé que mi barrio esperará, yo volveré a las calles, hay un lugar para estar con vos una vez más. Aquí en mi celda estoy muy solo, solo hay lugar para soñar, 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 sueños de espadas y serpientes, sueños de muerte y libertad. No llores, no llores, no llores más, sé que muy pronto me van a soltar y volveré a verte. Yo volveré a las calles, sé que mi barrio esperará, yo volveré a las calles, hay un lugar para estar con vos una vez más. Yo volveré a las calles, sé que mi barrio esperará, yo volveré a las calles, hay un lugar para estar con vos una vez más. Yo volveré a las calles, sé que mi barrio esperará, yo volveré a las calles, hay un lugar para estar con vos una vez más. Yo volveré a las calles, hay un lugar para estar con vos una vez más. ¡Suscríbete al canal!